Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido Arby, Arby Tiempo cumplido ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! Es lo que yo creía Pero ese monstruo ha vuelto No imaginaba que su poder fuese tan grande Oh Mmm Maestro, ¿qué les ha pasado? Vamos a caballo en cuatro patas y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré con una escuadra y les dije pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo en cuatro patas y luego los invito a todos Vámonos de fiesta factory, pero lleva, lleva mucho botiquín Porque mucha gente cae ahí, ponte ahora tu mejor esquina Toma, 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 toma Toma, 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 toma You don't want to see me reach Ya no hay camino que recorra tu pata, no, 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 no No hay camino que recorra tu pata, no, 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 no ¿No es que es para que m****a? Raúl Goodman, ¿sabían que tienen derechos? La constitución dice que sí, y yo también. Más en Japón. La última en llegar se casa con el otaku latinoamericano. Pues una japonesa tendría una mejor viva viviendo conmigo en Ecuador que sola en Japón. Qué vergüenza compartir nombre, apellido y nacionalidad con este individuo. Yo soy Optimus Prime. Más en Japón. 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 ¡Gracias!